En el corto plazo debemos ser capaces de mantener nuestro tejido empresarial. Es un esfuerzo en el que estamos volcados desde este ayuntamiento. Y de maximizar los fondos de recuperación impulsados a nivel autonómico, nacional, europeo y, lógicamente, local. Por otro lado, debemos estar preparados para el momento de la reactivación de la demanda, de manera que los proyectos que impulsemos estén orientados a recuperar la competitividad del sector de la manera más ágil y posible.